Bueno, sobre todo el radicalismo, ¿sigue diciendo que no va a haber minería en La Rioja? Y nosotros vamos a estar siempre en contra de las explotaciones megamineras, no es que estemos en contra de la minería, ¿no? Estamos en contra de una cuestión partidaria, o sea, mucho mayor de lo que pueda pensar cada uno de nosotros. ¿Cuál es bien esa diferencia? ¿A la megaminería no y a la minería sí? ¿Cómo es esa diferencia, diputado? No estamos en contra de la minería, lo que estamos en contra de la megaminería es que es la que produce daño y contaminación, la que produce daño ambiental, y las grandes explotaciones que no se pueden controlar, esa es la realidad. ¿Y se puede hacer minería en el Cerro Alfamatino y no megaminería? ¿Se puede hacer minería sola en el Cerro Alfamatino? Y hay atracciones, por ejemplo, si usted tiene una cantera, está haciendo minería. ¿Entiendes? O está sacando lajas como no. O sea, podemos hacer cuidada, una cuidada de una minería. Cuando Julio Martínez fue a protestar a Angulo, que le recibió una bola de goma, ¿eso era minería? ¿Eso era, como decía el Secretario de Ambiente? No, era removiendo arena. ¿Estaban removiendo arena? ¿Eso era un pirquinero potenciado? Lo que se quería hacer en Famatina, y mucho más allá del, en ese caso eventual, cuando está la mano traviesa de algún funcionario atrás, es desconfiable, ¿entiendes? Ahora, ¿qué es claro en el radicalismo? ¿Se está en contra de la megaminería, pero se está a favor de la minería? El radicalismo siempre va a estar en contra de la megaminería, es una posición que hemos tomado siempre. Pero usted está a favor de la minería, digamos. No, yo no estoy a favor, estoy diciendo que estamos en contra de la megaminería. Y vos, pero está a favor de la minería cuidada. Eso es un término relativo. Pero se lo acaba de decir usted, Clor, me está escuchando lo que usted habla, Roberto Clor, me dice, el tribunal le cuenta, no se le para nada, después dice, no, no digo que tribunal. Recién me acaba de decir, no estamos de acuerdo de la megaminería, pero sí de la minería cuidada, y ahora le pregunto, ¿está con la minería? No está de acuerdo. Al final no lo entiendo, Clor, me está tomando el pelo, pero no lo entiendo. Usted sabe lo que es pequeño y grande, ahí está la diferencia. Cuando usted habla de un emprendimiento minero pequeño, simple, familiar. ¿Cuál es ese? La megaminería es el uso abusivo. Pero usted está de acuerdo entonces con la minería pequeña sustentable, ¿esa está de acuerdo? Seguro, cualquier ciudadano, la mayoría puede estar de acuerdo. No, no, usted está preguntando a usted como diputado, Clor. ¿Usted está de acuerdo con la minería cuidada? Sí, yo estoy en acuerdo de la megaminería. Está bien, ya lo entendimos, Clor. Le pregunto si está de acuerdo con la minería cuidada, nada más. Pequeña minería cuidada, sí. ¿Cuál es la pequeña? ¿Está de acuerdo con la...? Bueno, listo. Clor, le dejamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la participación. Siempre es un honor tener a alguien de radicalismo hablando sobre estos temas. Cuando quiera, inclusive si quiere que vaya, no tengo ningún problema. Ya lo vamos a entrar al piso. Seguro, seguro. El diputado Roberto Clor, hablando atrás de la 100.5...